¿Qué tipo de fantasma eres? ¿De acuerdo a tu personalidad? Vea, si tu personalidad no está muy desarrollada que digamos, te sientes insustancial, nadie te pela y tu interacción con el medio ambiente es mínima y enigmática, eres un fantasma de clase 1 como la voz que asusta a Winston en Ghostbusters 2. ¿Te enfocas en el aquí y ahora? La manipulación es lo tuyo, pero eres inconsistente, divagas con frecuencia y te sientes incompleto. Si es así, eres un fantasma de clase 2, como la baba rosa de la tina o las cabezas empaladas de Ghostbusters 2. ¿Eres sociable, apasionado y te mezclas con facilidad, pero prefieres ser reservado en asuntos personales y nadie sabe nada de tu pasado, lo que te permite ser escurridizo y difícil de atrapar? Déjame decirte que eres un fantasma de clase 3, como el minero de Ghostbusters, el legado o el fantasma cachondón de Ghostbusters. Al principio das miedo, pero una vez que te conocen eres el alma de la fiesta. ¿Tu personalidad carismática y atractiva te facilita tener a tu rebaño bien checado? ¿Te identificaste? Entonces eres un fantasma de clase 4, como la bibliotecaria de Ghostbusters, Vigo el Cárpato de Ghostbusters 2 o Egon Spengler de Ghostbusters en legado. Si eres imprescindible, tienes mucha carga emocional, no le dices que no a ninguna reunión donde vas a comer gratis, no te importa el que dirán y cuando te dan la mano agarras el pie, entonces eres un fantasma de clase 5, como Slimer de Ghostbusters 1 y 2 o el Muncher y los Mini Puffs de Ghostbusters en legado. Si eres sumiso, obereces fielmente al patrón, pero también eres perfeccionista, implacable y nadie se interpone entre tú y la fecha de entrega, entonces eres un fantasma de clase 6, como Zul y Vince Clorto de Ghostbusters y Ghostbusters en legado. Si eres malévolo, poderoso, te gusta tener achichingles, pides cosas tronando los dedos y diciendo, dale, rapidito. Y eres team frío, entonces eres un fantasma de clase 7, como Gozer el Gozeriano y el Hombre de Malvavisco de Ghostbusters. ¿Qué fantasma eres? Déjalo en los comentarios, etiqueta a tu amigo o fan de las manifestaciones paranormales. Y para celebrar el 40 aniversario de Ghostbusters, no te pierdas el estreno de Ghostbusters Apocalipsis Fantasma, que reunirá al equipo joven de Cazapantasmas con el equipo clásico para combatir una nueva horda de espectros comandados por una nueva entidad demoníaca que amenaza con establecer una nueva era de hielo en la Tierra. Y pues cuando eso pasa, cinébilos, ¿a quién vas a llamar? ¡Ghostbusters! ¡Ghostbusters!